Si otros labios te dan la ternura que conmigo jamás tú sentiste Te deseo que seas muy dichosa, aunque yo, yo me muera de triste Ojalá que al pasar de los años tú no pagues el mal que me hiciste Yo me iré a llorar mi fracaso, a un lugar donde nadie me vea Donde pueda gozar tus recuerdos, donde pueda mirar las estrellas Donde pueda gritar que te quiero, que te quiero con todas mis fuerzas Tú te vas, sepa Dios con quien vayas, yo me quedo, me quedo llorando Arrastrando la horrible condena de sentir que me estás engañando Y sabiendo que tú no me quieres, aún así yo te sigo adorando Tú te vas, sepa Dios con quien vayas, yo me quedo, me quedo llorando Arrastrando la horrible condena de sentir que me estás engañando Y sabiendo que tú no me quieres, aún así yo te sigo adorando Arrastrando la horrible condena de sentir que me quitar